Bienvenidos a mi canal, en esta ocasión les traigo un hermoso diseño con la técnica de Sharpie y con un atrapasueños. Tengo mis uñas preparadas con este color rosita suave y solamente una con este color blanco. Tengo un botecito con alcohol, un pedacito de aluminio y algunos colores de estos marcadores Sharpie y vamos a hacer una marcación sobre el aluminio y vamos a diluirla con alcohol. Esto es para realizar lo que es como una tinta y que podamos hacer trazos sobre nuestra uña. De esta forma se aplica muy muy hermoso y queda un efecto bastante espectacular. Queda un efecto algo así como de acuarela. Vamos a pasar a este siguiente color. Voy a poner un poquito de este por este lado y voy a pasar a lo que es el color amarillo y vamos a hacer exactamente lo mismo. No voy a tapar toda la uña, solamente voy a tapar algunos sectores y lo vamos a dejar así. Y vean el efecto tan hermoso tipo acuarela que queda bastante bastante precioso. Voy a tomar esta plaquita y voy a estampar un atrapasueños de aquí con el color negro y lo vamos a estampar directamente sobre la uña que realizamos la técnica con Sharpie. De esta forma nos queda el efecto abajo del atrapasueños y nos queda muy hermoso y muy llamativo. Aquí lo único que me quedaría ya en este momento sería agregar algunos detallitos en las demás uñas para que no nos queden así como tan vacías. Yo quería que nos que me quedara un poquito naturales pero no sé, me pareció que las vi muy vacías. Entonces le voy a estampar algunas plumitas para que tenga un detallito extra. Es que ya ustedes saben que a mí me encantan las uñas cargadas. Y aquí lo único que quedaría sería aplicar el brillo final y este sería el resultado. Espero que les haya gustado. Un besote. Chao. Chao.